Está compartiendo, cabina, en un programa que se llama Habla Animal y yo le digo, Nuria, es que tú eres un gatito, eres un gatito, adoras a los animales, estás siempre conectada con todo, con todo lo que es. Y qué rico, bueno, el tema central de hoy, mi querido Marcelo. ¿Has venido así como que estás como bien puesta? Formalito, formalito. Para la gente del Facebook, ahí lo estamos enfocando, el señor Marcelo Rojas. ¡Muy bien! ¡Ya se puso coloradito! Yo quería comentar, no, bueno, te estaba haciendo unas cosas, pero bueno, unas reuniocitas. ¡Por favor! ¡Qué guapo que soy! Ese junior, se hace sentir. Iba a comentar que, estabas hablando de los gatos, ¿no? Ella ronronea con sus consejos. ¿Ronronea con sus consejos? Bien hablado, que de Marcelo. Ronroneo con los consejos. Pero bueno, yo quería acotar, te estaba escuchando. Él estaba muy atento, muy atento. Muy atento para saber qué preguntarte o qué argumentar. Eso me encanta, Marcelo. Él cuando está calladito es que no sabes con qué pregunta te va a salir y eso es muy, pero muy bueno. Y la conclusión de todo lo que has comentado. ¡Uy, es crema! No conclusión, pero el aporte en sí, todos tenemos la facultad de crear. Sí, claro. Sí. Y reprimir es lo peor. Claro. Para poder crear no tienes que reprimir. Hermano, por supuesto. Entonces, a veces hay esa situación en la cual estamos inicialmente con un trabajo o con una actividad de la cual dependemos. Tenemos que siempre tener en la mente esa posibilidad. Cuando tú te abres a la posibilidad en algún momento de tu vida, a los 20, 30, 40, 50, 60, se te va a dar. Tenemos casos en la vida a nivel de restaurante, franquicias, personas, a nivel político, social, etc. Y medicina, que a la larga no fueron a sus 20, pero fueron a sus 60, por decirlo de esa forma, porque se liberaron hasta cierto punto. Entonces, mientras que tú tengas la idea semillada, metida en tu mente, en algún momento se va a activar, se va a conectar esa línea con lo que tú venías. ¿Por qué? Porque se juntan nuevas personas, nuevos aires, nuevas emociones y tú dices, este es el momento. Así que, vamos. Dígalo a ustedes, mi querida Nuria. A veces somos tortugas y a veces somos... Pero no hay que ser tortugas, porque ahora las manifestaciones son rapidísimas. Eso no es. Ahora solamente pide y se te dará. Es que es real. O sea, las personas, perdóname mi querido Marce, pero es que acá nosotros estamos conectadas. Aquí están hablando las chicas de las manifestaciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que nos llega la información. ¿Verdad, Alexandra? No, totalmente. Nuria, para todo nuestro público, para todos realmente, las manifestaciones ahora increíblemente son... Y son muy rápidos. Son muy rápidos. El otro día, rapidísimo, yo estaba en busca de un departamento y salí con mi amiga Salma Rodríguez, que le mando saludos, que posiblemente nos esté viendo. Y ella es testigo. Yo le dije, Salma, después de esto, tú tienes que ir a declarar al programa que las manifestaciones son rapidísimas. Salimos a buscar un día departamentos y yo dije, sí, más o menos. Entonces le pregunto, oye, ¿tienes conexión con tal edificio o tal? Y me dice, no, nada. Ok, bueno, ya. Yo dije, es que a mí me gustaría ir ahí, porque yo he pasado muchas veces y me llama. Es como que me dice que yo... Esto es para ti. Esto es para mí. Bueno, al día siguiente salimos y me enseñó otro departamento. Cuando salimos del último, ella recibe una llamada. Esto es así, como se los estoy contando. Ella recibe una llamada y se queda fría. Y le dice, espérate un momentito. Y me dice, Alexandra, increíble, me están llamando porque ese departamento donde tú pediste está listo para irlo a ver en ese momento. Y yo no tenía ninguna conexión. Me acaba de llamar mi otra amiga corredora. Yo dije, yo te dije que todo manifiesto rapidito. Es o no es una una amiga. Los seres humanos estamos llegando a un nivel de conciencia donde nosotros vamos a poder manifestar muchísimo más rápido lo que nosotros estamos deseando. Dos cosas. Importante, saber lo que deseo. Y segundo, tener cuidado con lo que deseo. La forma en que lo deseo. Porque, por ejemplo, escuché a alguien que decía, uy, es que yo quisiera bajar de peso como sea. Y le dio apendicitis. Y tuvieron que operarle y bajó de peso como sea. Eso es ser, aprender a ser consciente con cómo lo pedimos. Porque a veces entonces me veo como sea. Que me llegue esto como sea. No, tampoco. Tenga mucha conciencia de qué es lo que usted está deseando. Y que vea la forma ideal. Porque uno a veces dice, ay, es que no voy a ser tan exigente de pedir que sea de esta forma. Por supuesto. Usted es dueño de la creación. Es hijo de Dios. Es parte de la creación. Y todo realmente nos pertenece. Todas las trabas nosotros las estamos poniendo. Ahora, en cuanto a los detalles, Nuria, no sé. Yo lo hablo siempre desde mi experiencia. Realmente yo sí manifiesto las cosas de forma increíble. Ahora más que nunca. Antes me demoraba, como Marcelo dice. Pero para pedir algo, yo lo imagino. O sea, para mí, la clave del éxito para manifestar es que yo lo vibro en la imaginación. Por ejemplo, yo no pierdo mi tiempo. Yo no pierdo mi tiempo pensando en bobadas. Yo más bien invierto mi tiempo imaginándome lo que quiero. No veo detalles cómo llegar, cómo obtenerlo. Yo ya me veo en el acto. En el sitio. En el sitio. En el sitio. Sonó, sonó. Sonó un poco raro. No sé, tampoco lo que sea, porque acabamos de decir que no podemos. Lo que ella desea en bienestar para ella y bienestar para los demás. Porque justo decíamos que no podemos agredir a otro por lo que nosotros querramos. No, no, no. Yo iba a entrar en detalle. Yo iba a entrar en detalle. O sea, usted puede desear lo que usted quiera. Y para que esto llegue, no es simplemente como yo quisiera que esto me pasara. Porque cuando yo comienzo a desear algo desde la perspectiva de la carencia, lo que va a llegar es más carencia para permanecer en el estado de desear algo. Si yo quiero que este algo se me manifieste, tengo que estar con la satisfacción de que lo tengo. Vibrarlo. Es mío. Vibrarlo, como dice Alexandra. La emoción de que ya lo tengo. Y de que así es. De que no existe ninguna duda. Sin miedo. Sin dudas de que lo merezco o no lo merezco. Si yo estoy teniendo alguna duda dentro de mí, trabajen esta duda. Trabajen estos miedos. Cancelenlos, llenenlos, calmenlos, sámenlos, como les quiera decir. Y replanteen otra vez su meta. Viéndose, observándose, sintiéndose, oliendo el espacio en donde está. Y vibrando en alto, como dice Alexandra. Exacto. Porque ahí estoy. Eso es un hábito. Antes, cuando no tenía este hábito, sí costaba. Pero ahora es increíble poder trasladarme al lugar donde quiero estar o lo que quiero. No me imagino cómo voy a llegar porque de eso ya no me fatigo. Eso ya el universo se carga. Exacto. Pero yo lo huelo, lo vibro y yo sé que esa vibración llega y así es como se manifiesta increíble. Marcelo, ¿quiere la palabra cerrada? Claro, yo quería acotar de lo que estaban comentando con respecto a las personas que dicen voy a lograr tal objetivo como sea. O sea, desde ahí estás perdiendo mucho en ti porque no te estás estructurando mentalmente. Cuando tú te preguntes por tal edificación o por tal evento, por tal proyecto que se ha realizado, tienes que preguntarte cómo se manifestó, cómo se concretó, no de la nada, sino con un plan, con una estructura mental antes de ejecutar nuestra parte física también porque tenemos que movernos, ¿no? La realización. Claro, claro, claro. Porque por ejemplo en la manifestación de Alexandra, no es que ella se quede acostada en su cama soñando el edificio, no. Ella lo va a sentir pero se mueve, voy a buscar a... Entró en acción, ¿verdad? Entró en acción. Y ahí está con la persona, ya se hizo el contacto y se encontró con la persona que la lleva hasta estos lugares. En este caso si es una vivienda, pues es un corredor, ¿verdad? Claro, o sea, no es que uno... A ver, qué bueno lo que acaba de decir Nuria. Cuidado, Greg, que uno se pasa rascando la barriga en la cara. No, no, no. Y llega solita si no es señores. Y uno, es algo importante, uno desea lo que uno cree que realmente puede manifestar. Porque cuidado va a desear, querer tener un elefante rosado y realmente... No va a suceder. No va a suceder. Hay que ser realista. Hay que ser realista en el momento de desear. Ya, yo quería contar con eso, esa precisión porque es verdad, tú puedes tener la idea y quieres que se te dé. Pero en el proceso depende mucho cómo tú has sido como persona para que se te dé. En ese sentido, en que tú puedes decir, ya, quiero llegar, voy a realizar este evento. Voy a realizarlo en abril. Ok, muchas personas pueden desearlo. El proceso de juntarte con las personas y decirle, quiero que tú seas parte de esto, sea como marca, como expositor, como lugar donde lo voy a realizar. De ahí, que te lo acepten depende de cómo tú te has manifestado ante el resto. Cómo has sido tú a nivel de calidad de persona para que te digan, sí o te digan, ¿sabes qué, ñaño? No. No, puede ser como no puede ser. Puede ser que seas conocido, puede ser que seas desconocido. Claro que si yo he sido un delincuente reconocido y digo, yo voy a recolectar dinero para hacer una cooperativa. Se te va a complicar. Cero, polito, cero, pues nadie va a querer hacer eso. Se te va a complicar. Todo depende, ¿no? Pero si yo quiero comenzar a gestionar una nueva imagen porque mi meta es esa, pues tengo que comenzar a elaborar un plan para hacerlo. Eso, eso, eso. A eso es donde quería llegar justo Marcelo con el tema, ¿no? Pero claro, es real. Obviamente uno se imagina o uno se pone metas dentro de lo que realmente uno es. Exacto. Y entonces uno se mueve, uno ejecuta, uno acciona. Todos los días tenemos que vivir. Y se te abre la puerta. Todos los días tenemos que hacer algo. Uno imagina, lo siente, lo vibra, pero al día siguiente estás caminando. Llamas a la corredora, tocas la puerta, vas al banco, haces una. Y en el camino tú solo tienes que confiar, ¿cierto, Nuria? Así es. ¿Qué se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Tú no sabes. Exactamente. Pero piensa bonito y llegará bonito. He leído brevemente acerca de comentarios o cosas cortas acerca de Jennifer López. Y ella, no sé si ustedes saben algo de la historia de ella. Nada, cuéntanos, cuéntanos el chisme. Entonces dicen que ella desde muy chiquita decía, es que yo voy a ser famosa. Voy a aprender a bailar porque yo voy a ser famosa. Voy a aprender a cantar porque yo voy a ser famosa y todo el mundo se le burlaba. Y creaba grupos y estaba en grupos y decía, a ver, así voy a bailar porque yo voy a ser famosa. Y ella fue siempre navegando en ese punto y a pesar de todas estas fuerzas que la pueden haber alejado. Porque había mucha gente que no creía, que la sacaba, que no la aceptaba, etc. Y estos son los factores que te alejan de ti mismo. Que te alejan de lo que tú eres, de lo que tú quieres. Alíjate de eso. Porque esos son solamente distractores y tú pierdes la fuerza al estar con ellos. Uno es capitán de su propia nave. Exacto. Nuria, esta mañana antes de irnos al corte, yo reposteé algo que tú subes. Bueno, yo reposteo todo lo que tú subes. Y tú hablabas de las ganas. Exacto. Es que a mí me pasa que converso con mucha gente y como yo estoy en esta sintonía de manifestar lo que realmente deseo, me encanta, por eso lo compartimos a través de Generando Pensamientos de Éxito. Hay personas que desean, que realmente lo imaginan, pero no lo vibran con fuerza, no lo vibran con ganas porque hay un factor importante para ellos que es el miedo. Exacto. Entonces, tú le dices, bueno, yo voy aquí, vamos. Y la otra persona te dice, eh, sí, pero tú por qué puedes, pero yo no sé. Porque ellos no me van a escuchar, no me van a ver, ¿por qué? No. De acuerdo. Ojo con las ganas que le ponemos y cuánto creemos que lo podemos lograr. Exactamente. Con esto nos vamos a un corte, estamos con la doctora Nuria Banega, por supuesto, acá en Generando Pensamientos de Éxito, la prensa es por 100.1 FM. Ya volvemos. Ya volvemos. Gracias.